Hola, yo me llamo Diana Bogotá, vivo en el barrio Lomas de la localidad 18 de Rafael Uribe Uribe. Mis hijos se encuentran en el Jardín Nuevo Acacias, el jardín pues es bastante grande, tienen muy bien cuidados a nuestros hijos, están desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde cada uno de los profesores pues busca la manera de acercarse a nuestros hijos y de brindarle el cuidado como si estuvieran en nuestra propia casa. De pronto también brindan una alimentación que nosotros en nuestros hogares no les podemos brindar. Yo me he visto beneficiada de muchas maneras porque me han brindado un apoyo y obviamente una educación a mis hijos muy grande. No, pues me parece maravilloso que nos apoyen en este momento, en que hay muchas madres, mujeres solteras que necesitamos una ayuda que nos está brindando el Estado, que son estos espacios donde no solamente educan a nuestros hijos sino también los alimentan y les enseñan muchísimas cosas. Gracias.